Existen hombres bestias, reportados alrededor de todo el mundo. Probablemente los más conocidos sean el Sasquatch de América del Norte, el Yeti del Himalaya, o el Yohui de Australia. Y nuestra siguiente criatura es uno más de la lista de hombres bestia. El Ukumar, también llamado Ukumar supai, o Ukumari, o Ukumari, es un variante de Sasquatch que se dice, habitan Argentina. Esta misteriosa criatura aterrorizó muchas zonas de Argentina, pero también es reportado en Chile, Perú y Bolivia. Es descrito de aproximadamente metro y medio a dos metros de altura, con cabello espeso, ojos pequeños y brazos y piernas muy largos. Se cree que es capaz de imitar voces humanas y que puede defenderse utilizando palos o garrotes. También se cuenta que esta bestia rapta mujeres para después llevarlas a las cuevas y cavernas en las que habita. Algunas personas lo reportaron como una especie de hombre bestia, y de hecho, la palabra Ukumar proviene de la lengua quechua o Aymara, y significa hombreoso. Según la gente local, a Ukumar le encanta comer una planta llamada payo, la cual es una planta con un interior similar al repollo o col. Esta criatura también emite un peculiar sonido que Ivante Sanderson comparó con los ruidos informados por Albert Otsman, quien afirmó haber sido mantenido cautivo por una familia de Sasquatch en 1924. Uno de los primeros avistamientos documentados de lukumar tuvo lugar en mayo de 1958, cuando un grupo de campistas en REN, a 80 kilómetros de Santiago, Chile, informaron que vieron lo que solo podían describir como un hombre mono. Se llamó a la policía para investigar. Tomaron informes de los testigos, uno de los cuales era Carlos Manuel Soto, quien juró haber visto a un hombre enorme cubierto de pelo en las cordilleras, una de las seis provincias de Santiago. En 1956, el geólogo Audio L. Peach, encontró huellas humanas de 43 centímetros de largo en el lado argentino de la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Al año siguiente, se descubrieron huellas similares en la provincia de la Salta Argentina. No mucho tiempo después, los residentes de Tolor Grande informaron a los reporteros de un peculiar ruido nocturno de lo que describieron como llamadas espeluznantes que emanaban de las montañas cercanas a Curucuru. Los gritos que los lugareños atribuyeron a una criatura conocida como Kumar Supay asustó a la comunidad durante algún tiempo. Y según el antropólogo Pablo Latapi Ortega, las tradiciones de estos hombres monogigantes continúan hasta el día de hoy en Argentina. Una teoría afirma que el hukumar es en realidad un oso de anteojos, también llamado oso andino u oso suramericano, que curiosamente también es conocido como hukumari y hukumari. Este animal es de tamaño mediano en comparación con otros osos. Mide entre 1,30 y 1,90 de alto y pesa entre 80 y 125 kilos, siendo el macho más grande que la hembra. Su coloración es uniforme, negra o café negruzca, con pelo áspero. El hocico es corto, de color café claro o blanco, con manchas blanquecinas que se extienden alrededor de los ojos y la nariz, a través de las mejillas, bajando por el cuello hasta el pecho, y que varía mucho entre invividuos. Es de hábitos diurnos, suelen ser solitarios, por lo general son terrestres, aunque llegan a ser muy buenos trepadores, y su alimentación es predominantemente vegetariana. Pero este animal no puede emitir sonidos como los descritos por el hukumar. Como dato curioso, existe un mito, el cual narra como un oso se enamora de una pastora, a la cual rapta y lleva a su cueva, manteniendo la prisionera, sellando la entrada de la cueva con una gran piedra, para que la mujer no pueda escapar. De esta unión, nació un niño con aspecto de oso y de humano, al que su madre lo llamaría, Juan Oso. Al pasar el tiempo, el niño creció, saliendo con su madre de aquella cueva, y regresando a la aldea, donde ella vivía. Esta leyenda no precisamente, explicaría el origen del hukumar, ya que existen, más de 300 variantes, en 20 idiomas diferentes, entre ellas, muchas en español, y en lenguas quechua. Probablemente los avistamientos del hukumar, sean solo encuentros con osos de anteojos, aunque no se puede descartar, la posibilidad, de que sea un animal, o un ser desconocido. y recuerden, que el misterio nos aguarda, al anochecer. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.